Estábamos en esto de las bolitas, ¿no? ¿Os acordáis que hemos creado una clase bola y vamos a intentar que se dibuja una ventana y que rebote? De momento lo que hicimos el otro día, que es el código que estáis viendo, que acordaros siempre lo sincronizo en el repo, ¿vale? Si queréis partir del código que hicimos justo en clase, tenéis la versión final en el repositorio compartido. Hacíamos que se moviera 100 píxeles desde la posición arbitraria en la que la habíamos puesto hasta la posición sumando de uno en uno a la que llegábamos 100 píxeles después. Y nos queda intentar que esto evolucione para que acabe siendo, bueno, primero una bola que rebota con los bordes en la ventana y después ya veremos cómo añadimos más bolas y hacemos que rebote también. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí queréis que comentemos algo? O sea, hasta donde llegamos el último día. La clase bola se entiende ya como es una clase. ¿Tenéis algún problema en el susto de el objeto, las referencias, los constructores, los sets, equals, el to-string, ¿sí? Todo esto. Vale. ¿Por dónde seguiríais? ¿Qué es lo que os pide el cuerpo hacer? El movimiento este que hacemos es un movimiento súper limitado que solo tiene 100 píxeles. Entonces si queremos que la bola rebote tenemos que empezar a hacer un movimiento mucho más amplio en el que no podemos hacer un for, sino que tenemos que intentar hacer una repetitiva que dure más tiempo. Probablemente un while. ¿Y hasta cuándo? Bueno, pues hasta que el juego acabe. Estamos haciendo una bola que rebote. Podemos decidir que acabe cuando rebote tres veces o que acabe cuando se cierre la ventana. Como muchos juegos están definidamente hasta que o bien pierdes por alguna razón el juego, aquí habría que definir cuál es el concepto de perder. Como todavía no es interactivo, pues realmente aquí en el final tendremos que marcar un poco por factores externos. Bien hasta que pase un tiempo, bien hasta que se cierre la ventana o bien no marcar el final y hacer una animación que dure para siempre y que tengas que parar el programa explícitamente para que se separe. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que cambiar. ¿Qué más cosas tenemos que cambiar? Proponed, ¿por dónde empezaríais? Bueno, vamos a ir cambiando cosas. Si os parece, esto como era una prueba de movimiento, vamos a empezar otro método nuevo y vamos a llamar a hacer un método que intente hacer que las bolas reboten. Intento dejar el código del que partimos, porque así también es una manera de ver cómo evoluciona. Obviamente cuando programamos más de verdad y no orientado tanto a aprender o a entender la programación, pues muchas veces lo que haríamos es sustituir el código por el código nuevo. Pero en vez de eso, me gusta ir dejando por unas versiones o variantes del código por las que vamos pasando para ver cómo vamos a evolucionar. Voy a hacer también ya un poco más realista el tema de las variables. Fijaos que hasta ahora he estado trabajando solo con variables locales dentro de un método. Normalmente necesitaremos algunas variables que sean algo más que locales, porque a lo mejor vamos a tener más métodos que hacen el trabajo, entonces voy a dedicar que esa variable se vaya accediendo a lo largo de varios métodos. O sea, sea siempre accesible durante más tiempo de programa o durante todo el tiempo del programa en principio. Entonces voy a empezar a definir ya variables, atributos que sean accesibles. Una cosa que seguramente va a ser accesible es la ventana. Ahora, vamos a definir un atributo que por ejemplo podemos hacerlo privado, private, ventana gráfica, v. Vamos a hacerlo ya como atributo y seguramente otro atributo que también vamos a utilizar o necesitar en varios métodos será la bola. Luego hablamos de si hacemos varias bolas como la hacemos. Entonces voy a rehacer un poco lo que ya teníamos, pero ya con estos atributos. Tenemos V, New Ventana Gráfica, si queréis podéis copiar y pegar, ¿vale? Lo vuelvo a hacer. Y el título pues ya voy a poner rebote de bolas. Recuerdaos que esta es la ventana de utilidad que teníamos para facilitarnos el trabajo de dibujar en ventana. Ya veremos como hacer esto cuando veamos JFrames. ¿Por qué me está dando este error? Provecho para repasar uno de los conceptos claves que quiero que entendamos bien desde ahora y ya que no se nos olvide nunca. Este error de V, ¿por qué me está dando? Es una variable a que no se puede acceder. Acordaos que siempre que os doy un error, la primera gran pista va a ser el mensaje del error. No puede hacer una referencia estática a un atributo no estático. ¿Sí? Acordaos, ¿por qué esto es estático? Porque estoy en un mundo en el que todavía no he creado objetos. De hecho, fijaos que de esta clase no voy a crear ningún objeto. ¿Va a tener sentido crear una clase main bolas? No, porque el objetivo de esta clase es ejecutarse, ¿vale? Es la clase principal, la clase de ejecución. Entonces rara vez instanciamos la clase de ejecutor. ¿Recuerdas que hay clases que claramente están pensadas para no crear objetos y en ellas todo será estático? Y clases que están pensadas para crear objetos, como la clase bola, y en ellas todo será no estático. Y que desde métodos estáticos solo podemos acceder a variables estáticas. ¿Qué tengo que cambiar para que esto funcione? ¿Cómo hacemos que esa V funcione? Venga, sé que es lunes a las 8. Si no puedo hacer desde un método estático una variable no estática, tendré que hacer una de las dos cosas. ¿Qué cambio? ¿Hago que el método no sea estático o hago que la variable sea estática? ¿Voy a crear instancias de la clase main bolas? Como no voy a crear objetos en la clase main bolas, la opción que efectivamente podría hacer todas las opciones, la opción de que esto no sea estático, no la tengo. Porque para que pudiera llamar a este método, si no fuera estático, tendría que crear un objeto de la clase main bolas. No confundáis aquí la clase bola con la clase main bolas. Estamos en una clase que es la de ejecución. Entonces, solo podría hacer métodos no estáticos en la clase de ejecución si fuera a crear objetos en esa clase. No es el caso. No quiero crear objetos en esa clase. No quiero tener varios main bolas. Podría querer, ¿eh? Podríais querer tener siete ventanas y cada una de las ventanas con sus bolas botando. Entonces, sí. Entonces, sí que podríamos querer crear objetos en la clase main bolas. ¿Veis por dónde voy? O sea, si para nosotros el concepto de una ventana con bolas rebotando fuera un concepto repetible, pues entonces sí. Entonces, podría tener una clase orientada a crear objetos en crear instancias. Podría crear varias, varias ventanas, cada una de las ventanas con sus bolitas. ¿Sí? Si no quiero hacer eso y de momento no quiero hacer eso, cuando tengo el static del método, y como decías, gracias, pongo la variable static. De hecho, lo habitual es cuando la clase tenga todo static, que tanto los atributos como los métodos sean estáticos. ¿Vale? Y entonces ya la ventana es accesible desde los métodos de creación. Acordaos que lo static habla de lo que solo existe una vez. Entonces, ¿cuántas ventanas voy a tener? Una. ¿Cuántas bolas uno voy a tener? Una. ¿Vale? Solo una. Siempre una. O sea, no voy a tener más que una variable bola uno y una variable uno. Insisto, ¿eh? Si queréis, los próximos días podríamos hacerlo o podemos hacerlo si os apetece. Porque si quisiéramos tener varias ventanas, y cada ventana con sus bolas, entonces sí que podríamos hacer ese cambio de orientación y que toda esta clase dejara de ser static. Vale. Bueno, creo una bola entonces. Si queréis, la creamos como... Bueno, voy a hacer esto. Acordaos, esto no lo tenéis que copiar. Lo hago yo para que me salga la ventana. Porque yo si ahora ejecuto esto, me sale la ventana en la otra pantalla y la tengo que andar trayendo. Entonces, como lo voy a hacer muchas veces para no andar despistándonos. Además, como tenemos una animación y a veces me va a interesar que veamos la animación desde el principio, yo hago este set location que no tenéis que hacer vosotros, ¿vale? Esto es solo si tienes dos pantallas y quieres que la ventana salga en la segunda pantalla. Hay otras maneras de hacerlo, ¿eh? Pero no me voy a enrollar por eso. Vale, entonces, tengo esta bola una. Voy a hacer un poco lo mismo que hacíamos el otro día. Creamos una bola. Ahora voy a mirar mis constructores, porque el otro día lo hacía con sets. Pero quizás es mejor utilizar los constructores que ya tengo. Tengo un constructor que me crea una bola, dado unas coordenadas, dado un radio. Entonces, si queréis, puedo utilizar hasta el constructor más elaborado, ¿no? Y así ya lo probamos a ver si funciona. Creo una bola en 500, 300, XY. Acordaos que cuando hay constructores o métodos en general que tienen muchos parámetros, pues tenemos que tener especial cuidado en respetar el orden de los parámetros, ¿vale? ¿Qué color de borde queremos? Tenemos, pues, el que queráis, azul y el color de fondo amarillo, por cambiar un poco. Vale. Entonces, por empezar, donde lo teníamos el otro día, dibujábamos la bola. Este dibujacírculo, que no lo llegamos a cambiar el otro día, si hicimos esto al final, realmente ya lo teníamos. Acordaos que empezamos a definir métodos para que la bola supiera dibujarse a sí misma, ¿no? Entonces podríamos hacer directamente dibujar y pasarle la ventana. Voy a ejecutar hasta ahí para ver que lo estamos haciendo bien. Últimamente tenemos una bola amarilla con borde azul, que sabe dibujarse y, por tanto, se dibuja en la exposición correspondiente, en el 500-300, ¿no? Más o menos, si esto es 1000 y esto es 600, pues esto es el centro. Así que se dibuja una bola en el centro, que es lo esperable con lo que teníamos. Vale. Decíamos que, en vez de un for, ya voy a empezar a hacer que esto tenga una iteración más larga. Por ejemplo, voy a hacer un wine, al principio, para siempre, para ver si conseguimos que una bola se mueva eternamente. Y luego ya lo iremos con la fila. Pues, igual que dijimos el otro día, la bola sabe dibujarse. Esta delegación de dónde hacemos el código lo podemos hacer siempre. Y hay que irlo pensando según vamos avanzando en cada proyecto, en cada aplicación, ¿vale? Entonces, podríamos hacer que la bola sepa moverse y que solo tengamos que decir, y bola, muévete, y la bola se empiece a mover. Sí, es simplemente dónde hacemos el código, dónde quién se responsabiliza de hacer este código. Voy a hacer este cambio para que veamos qué se puede hacer. Y luego, además, nos va a generar algún otro problemilla que ya veremos cómo resolverlo. Entonces, voy a intentar hacer que todo este proceso, el concepto de dibujarse, no solo dibujarse, sino dibujarse y moverse, ¿vale? De moverse, borrarse y volverse a dibujar, borrarse y volverse a dibujar. Esto que hacíamos en este bucle el otro día. Voy a intentar delegar esa responsabilidad a la bola. ¿Cómo? Pues creándome un método. Bola1, punto, mover. A ver, seguramente le tendré que pasar la ventana. De esto, de los parámetros que tiene que tener un método, cuando todavía no lo habéis definido, pues no os preocupéis. Primero lo defines sin parámetros, y luego vas viendo qué necesitas en ese método, y te vas dando cuenta de qué parámetros necesitas, ¿vale? Al principio, a veces ves algún parámetro muy claro desde el principio, como es este caso, si la bola va a saber moverse, y por tanto va a tener que borrarse y dibujarse, lógicamente necesitará la ventana en la que hacer el proceso. Vamos a intentar dibujar ese método mover. Voy a partir, si queréis, para no hacerlo de memoria, voy a copiarme este for. Vamos a la bola. Y vamos a intentar public void mover. Ventana gráfica V. Y pego el código que teníamos el otro día. Vamos a intentar que ahora sea la bola la que se encarga de mover. Pues vamos a delegar la responsabilidad en movimiento a la bola. Obviamente el código no funciona, porque aquí señalamos una variable que se llamaba bola1, y ahora estamos dentro del método, dentro de la clase de la propia bola. Luego, para acceder ahora a la bola, ya no necesitamos una variable con ningún nombre, directamente accedemos al objeto en curso. Realizamos este cambio, ¿eh? Cuando hacemos programación orientada a objetos, todo método de un objeto, y acordaros que ahora ya no estamos en el mundo de los statics, toda esta clase es no static, toda esta clase tiene un funcionamiento orientado a los objetos, orientado a las instancias, con lo cual todo método tiene un objeto dis. ¿Qué es ese objeto dis? El objeto en curso. No se podría ejecutar nada de todo esto si no hubiera un objeto en curso. O sea, no puedes hacer mover sin pasarle una bola. Yo sé pasarle una bola significa, fijaos en el main, como lo hace. Aquí no podemos hacer mover. ¿Sí? O sea, tengo que decirle, a esta bola, muévela. Ese es el concepto esencial, o el primer concepto sobre el que basamos la orientación a objetos. Toda ejecución, toda funcionalidad, se hace partiendo de un objeto. Y a ese objeto se le pide que haga su funcionalidad. Entonces, todo esto que el otro día poníamos con bola1, ahora lo podríamos poner con dis, o directamente no poner nada, porque acordaos que dentro de un método hacer la referencia a dis es opcional. O sea, se puede hacer así, o se puede quitar. Si quitais cualquiera de estos dis, veis que funciona. ¿Veis? Quito los cuatro, sigue funcionando igual. O sea, dentro de un método, de una clase no estática, o sea, en un método que está manejando el objeto, puedo poner el dis o puedo no ponerlo. El día está aquí. De momento lo que tenemos es el otro día. Si queréis, y siempre os animo a que según vayáis haciendo código, intentéis irlo probando para ver qué está pasando en cada momento y para ir comprobando que las cosas van yendo bien. Y de momento tenemos lo del otro día. Tenemos una bola que se mueve a 100 píxeles y que acaba a 100 píxeles. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar este for. El otro día solo movíamos 100 y vamos a arriesgarnos a mor todo lo que haga falta. Voy a empezar a lo bestia. ¿Cómo cambiamos su for a lo bestia? Hacemos un while. El while que más se repite, pues un while true. ¿Vale? Ejecútate en forever. Pues forever. Luego lo cambiamos, ¿eh? Pero... Vamos a ver si sabemos hacer con eso. Fijaos que ya como me desaparece la variable de control del bucle, esa variable que iba sumando de uno en uno, ya no tenía incremento. Entonces vamos a pensar un poquito en este tema del incremento. No solo queremos que la bola se mueva, queremos que se mueva pues con cierto criterio. Además, el principio original, acordaos que voy a ejecutaros un poco la idea que queremos rehacer, que la veíamos el otro día, os la voy a ejecutar. Queremos hacer que haya una bola que se mueva ya con una velocidad determinada, ¿no? Y además que en un futuro querré sacar más bolas y querré que cada una vaya a su ritmo. Entonces este concepto del más uno, más uno, ya no me vale, ¿no? Porque cada una va a tener que moverse a su ritmo y el más uno a veces será más tres a veces será más cero con veinticinco. ¿Sí? Vale, entonces ¿cómo se os ocurre hacer este concepto de cuánto sumo a la X y cuánto sumo a la Y? Se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? Si quiero más o menos generalizarlo, más o menos poder configurar de manera que yo arquitrallamente pueda decirle a esta bola tú muévete así y tú muévete asado. Tú muévete bastante en horizontal, tú muévete solo en vertical, tú muévete con un ángulo de 45. Eso físicamente, con física básica, con geometría básica, de hecho, ¿cómo lo representamos? El movimiento que tenemos que haga un objeto. ¿Cómo representamos en un plano el movimiento que le ha gustado un objeto? Es poniéndolo en un vector de velocidad, ¿no? O sea, si quiero que te muevas, por ejemplo, 100 píxeles por segundo en X y 50 píxeles por segundo en Y. En positivo o en negativo, ¿no? Entonces sí que voy a disparar arriba o para abajo. ¿Sí? Insisto, esto se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? Pero, cogiendo las bases, es como, en lugar de aquí poner una constante, en cuyo caso en la bola no voy a poder hacer que se mueva de otra forma, voy a hacer que se mueva con una variable. Estas variables ya las tengo. Si ya las tengo, las utilizo. Si no las tengo, las creo. Miro aquí y veo que no las tengo. Fijaos que ninguna de estas variables me vale para eso. Entonces aquí ya tengo una decisión. La velocidad de la bola, este concepto que quiero que se mueva en una dirección concreta, ¿lo añado como atributo o lo defino como parámetro? ¿Qué opinas? Pero ahora pensemos, ¿va a cambiar? ¿Siempre va a ser la misma? Si yo me digo a la bola, múvete con dos píxeles por segundo hacia abajo y con tres píxeles por segundo hacia la derecha, ¿siempre va a ser eso? ¿O el concepto de juego me mueve a que eso en algunos momentos vaya cambiando? ¿Qué va a ser que rebote contra la parte inferior de la ventana? ¿Cómo modelamos que esta bola que se está moviendo tres píxeles por segundo hacia abajo, me da igual los números, estoy picadín, 10, 10, 10, 11, ¿3 píxeles por segundo hacia abajo y cinco hacia arriba hacia la derecha? ¿Cómo hago que rebote cuando toque con la parte baja? ¿Qué concepto hace que la bola se mueva hacia abajo? Porque tiene una velocidad positiva, ¿no? ¿Cómo haces que se mueva hacia arriba? Cambias el ciclo de la velocidad. ¿De qué velocidad? De la que corresponda. Si hacemos un vector, pensar que lo que estamos haciendo es tengo una bola que se mueve con este vector. El vector, como sabéis, se puede representar en un plano de una forma polar, es decir, módulo argumento. Esto es el vector 25 y esto tiene un ángulo no sé cuánto sobre el f o x, pues lo puede representar de forma cartesiana. En este caso va a ser más cómodo de forma cartesiana porque es como cinco píxeles hacia la derecha, tres píxeles hacia abajo. ¿Por qué es tres píxeles hacia abajo? Porque es más tres. ¿Por qué es más tres? Porque en la pantalla arbitrariamente los informáticos decidimos que es empezar a medir en la coordenada cero, cero arriba a la izquierda. ¿Por qué esto es más cinco? Pues porque de nuevo arbitrariamente es a la izquierda. Entonces, ¿queremos que la bola rebote? Bueno, de hecho, fijaos cómo sería el vector, ¿no? Cuando tenemos aquí un rebote y la bola viene con un vector de velocidad así, ¿cómo hacemos que la bola rebote? Invertimos el vector así, ¿no? ¿Qué es esto? Que su componente x sigue siendo el mismo y su componente y cambia de signo. Sí, fijaos que si esto pasa arriba o abajo es siempre igual. Si pasa izquierda a derecha es justo lo contrario, la que cambia de signo es su componente horizontal y la que se mantiene de signo es su componente vertical. ¿Sí? Entonces esto nos va a facilitar el tema de los rebotes. Como os digo, se puede hacer de otras maneras, ¿eh? Pero, claro, cuando trabajamos en cartesianas es muy cómodo porque si trabajáramos en polares es como que tienes que andar mirando. Bueno, pues ya el rebote es completamente elástico, el módulo del vector no cambia, pero cambia el ángulo. Yo tengo que hacer una transposición del ángulo según el cual sea. Bueno, pues te olvidas de eso si lo haces en cartesianas porque directamente el rebote perfecto es como, bueno, simplemente si estaba a menos 3 hacia abajo, cada fotograma voy menos 3 hacia abajo pues de repente el rebote más 3 hacia arriba, ¿no? Entonces si esto era un más 3 esto es un menos 3 si reboto hacia arriba es al contrario. Esto si era un menos 5 pasa a ser un más 5. A izquierda, derecha es lo mismo pero con las coordenadas en horizontal. ¿Sí? Bueno, pues esto me lleva a pensar que va a tener más sentido que las velocidades sean un atributo porque la bola va a estar modificando y es una parte sustancial de la bola. O sea, el estado de la bola por dos que los atributos definen algo que en informático se llama el estado es lo que nos permite hacer que esa bola en cada momento esté caracterizada y pueda definirse cómo cambia en el siguiente momento. Y esto es muy fácil en el mundo físico. Pensar en un coche. ¿Cuál es el estado de un coche? En el sitio en el que está la velocidad que tiene cómo tiene de girar las ruedas qué marcha tiene puesta eso es el estado de un coche. ¿Cómo va a reaccionar un coche cuando se enfrenta a una curva? Pues depende de su estado. Si tiene una velocidad determinada pues reacciona de alguna manera si tiene demasiada velocidad patinará es lo mismo con las bolas. ¿Rebotará o no rebotará? ¿Hacia dónde rebotará? Pues depende de su estado. Entonces el estado de una bola lo marca la posición como veíamos al principio lo marca el color lo marca el radio pero también lo marca la velocidad si queremos que esa bola se mueva. Podríamos que la bola se responsabiliza de guardar su estado. Acordaos que esto es precisamente el centro la base de la orientación a objetos. ¿Podría ya hacer aquí que en este main alguien guarde la velocidad de la bola? Sí, podría definir aquí variables velocidad x velocidad y y pasárselas aquí a la rutina de mover. Pero entonces digamos que estoy separando la bola por un lado y su velocidad por otro. Se puede hacer sí, pero me estoy complicando la vida. O sea, lo lógico cuando hacemos para la orientación de objetos es que juntemos en el objeto todos los datos que ese objeto necesita para operar. Si para operar necesita su velocidad pues le añadimos su velocidad. ¿Sí? Es una clase una clase es como la agrupación de todos los datos que va a tener cualquier objeto cualquier instancia de esa clase que son los que necesitan para operar. Por eso si os acordáis decíamos el día pasado ¿la ventana podría ser un atributo? O sí si consideramos que una bola solo puede existir si hay ventana y que es imprescindible para que la bola existe y haga sus cositas. ¿Creemos que es imprescindible? Pues lo podemos añadir como atributo. Si lo añadimos como atributo lo tendríamos que andarlo pasando a la vez como parámetro. O sea, que perfectamente la ventana también podría ser un atributo. Pero es quizás más lógico que la ventana se mantenga ahí separada, ¿no? Porque podría ser que esta misma bola la quieras visualizar en otra ventana sin embargo la velocidad es como sí o sí. o sea, la bola tiene una velocidad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, que os propongo. Añadimos atributos. Velocidad X Fijaos que cuando voy cambiando una clase según voy codificando pues tengo que ir quizás rehaciendo cositas. He añadido dos atributos pero no tengo sus sets y sus gets. El otro día hacía todos los sets y dos gets. Entonces, me pongo en el sitio en el que tengo los sets y dos gets sobre todo, bueno, porque está un poco ordenadito aunque realmente lo podría hacer en cualquier lado. Y vuelvo a hacer lo que hacíamos el otro día. Source. Generate getters and setters. Velocidad Y. Velocidad X. Generate. Y aquí tengo mis getters and setters. Entonces, ¿quiero que esa bola se mueva con una velocidad variable? Pues ahora ya lo puedo hacer desde el programa principal. Por ejemplo, puedo decirle antes de moverla aquí mismo le puedo decir bola 1 set V Velocidad X yo que sé más 2 y bola 1 set Velocidad Y 1. O sea, esto que el día pasado hacíamos de una forma fija más 1, más 1, más 1 ahora ya lo podemos modificar. Podemos decidir cada bola qué velocidad tiene podrá ser además positiva o negativa como hemos comentado. Ahora trabajamos con ello. Entonces vamos a hacer que la bola se mueva en función de la velocidad que le hayamos puesto. Para lo cual volvemos al método mover que lo tenemos sin acabar. Se puede ver que aquí hemos empezado a dialogar al respecto de esto. Ya no es un 500 más 1 500 más 2 500 más 3 ahora es la posición que tuvieras más la velocidad que tienes en X y en Y ¿Sí? Entonces, ¿qué posición tenía en X? Pues esto es directamente el atributo X acordaos que tenemos estos dos atributos que son los que se modifican con este set centro como estamos dentro de la clase aquí puedo llamar al método set o puedo directamente hacer la asignación. Voy a hacerlo de las dos formas para que veáis que aquí puedo hacerlo de las dos maneras. La posición que tengas es X centro más, ahora ya no 1 sino la velocidad que tengas V, X velocidad X y lo mismo con la Y centro más V, Y fijaos que se ejecutó ya tengo lo del otro día pero ahora con una velocidad variable veis que ahora ya no va en ángulo en 45 ¿no? en diagonal sino que va en una diagonal un poco más torcida dependiendo de cómo la hayamos puesto fijaos que ahora no se me cierra el stop porque está un while true entonces por mucho que cierre la ventana acordaos ya en este ratito hasta que lo hagamos mejor de cerrarla ahí directamente ¿no? con elipse para que se deje de ejecutar el código pero vemos que va a funcionar he convertido los términos de una velocidad fija que es la que hacíamos el otro día en términos de una velocidad variable que la propia bola va a almacenar con lo cual vamos a poderla cambiar cuando lo necesitamos. Os decía que este set ahora siempre se puede hacer o sea siempre podemos llamar el método set y get aunque estemos dentro de la clase pero realmente ahora también se podría hacer directamente x centro igual a x centro más bel x ¿vale? aquí sería lo mismo porque aquí tenemos las opciones de hecho podríamos hacer también utilizando el utilizando el operador de suma x centro más igual a bel x dejarlo como más os gusta y fijaos en la diferencia que cuando estoy fuera de la clase tengo que acceder al atributo a través de los modificadores sin embargo desde dentro de la clase puedo acceder directamente a los atributos recordaos que esto tiene siempre su peligro porque si el modificador tuviera algún tipo de control si imaginaos que estamos controlando que la coordenada no sea demasiado negativa o demasiado positiva o que sea una coordenada inválida por la razón que sea si hacemos directamente la asignación al atributo pues ahí podemos estar metiendo la pata en cambio si pasamos por el set ponemos solo un punto en el cual se hace ese control por lo cual nos aseguramos de que ese control siempre se hace por lo cual aunque estemos dentro de la clase si me preguntáis cual es la mejor o cual es la que yo dejaría yo creo que siempre dejar el paso por el set tiene esa ventaja de que tenemos siempre un punto único en el que todas las modificaciones del atributo pasan por ahí por lo cual en el momento en el que lo necesitamos controlar lo podemos controlar fácil pero funcionaría más me falta entonces que el problema se acabe y que rebote el amor aunque queréis que lo hayamos que rebote vale gracias pues venga moverlo es fácil simplemente cambiamos la coordenada en función de la velocidad ¿qué me falta hacer para que eso detecte que hay un choque y en función de eso cambio? pues me falta hacer un control que ahora no estoy haciendo o sea yo simplemente borro un nuevo dibujo borro un nuevo dibujo digamos que solo estoy haciendo el movimiento me falta hacer el control del choque de los eventos de cambio que puede haber en el movimiento de la web o sea solo estoy haciendo un movimiento que es fijo lo que tengo que hacer es pensar que el movimiento puede variar en función de circunstancias externas las circunstancias externas son las que tengo que hacer aquí entonces digamos voy a poner un par de comentarios primero muevo y ahora voy a comprobar esas compruebo posibles choques voy a comprobar esas circunstancias externas aquí las comprobaciones que puedo hacer ¿cuáles son? pues en principio voy a comprobar bordes y la ventana ¿vale? entonces tengo que comprobar que choque contra arriba choque contra abajo choque contra izquierda y choque contra derecha puedo hacer eso en código o puedo hacerlo en métodos siempre que lo hagas en métodos tienes la ventaja de que ya es una manera de llamarlo desde cualquier sitio en que lo necesites ahora que si os sale primero hacerlo en código lo podéis hacer en código o sea siempre podemos primero partir de hacer código y luego llevarnos si procede eso a un método y darle nombre voy a hacerlo en métodos desde el principio pero como os digo se podría hacer en métodos en varias fases o sea podríamos primero codificar y luego ver si merece la pena hacer un método para eso para pensar en cómo pensamos en la ubicación de objetos en métodos ¿tú qué funcionalidad necesitas que tenga la bola? ese es un poco el concepto del método el concepto del método de ubicación de objetos es ¿qué operaciones puedo hacer sobre un objeto de estas características? entonces ¿tú ahora qué harías? si estuvieras codificando el pseudocódigo ¿qué es lo que harías? si la bola choca voy a escribir en lenguaje natural hemos dicho además que da igual que inferior o superior porque los cambios son los mismos pues imaginaos que lo hacemos así si la bola choca con el borde superior o inferior ya ve y que haríamos algo así como por ejemplo velocidad hemos dicho ¿no? cambia la velocidad vertical pues velocidad y igual a menos velocidad y ¿sí? o sea primero siempre pensar en la lógica si no tenemos clara la lógica esto es para lo que siempre a veces hay que tener un papel cerca una vez que tenemos clara la lógica vamos a empezar a programar si no tenemos clara la lógica no hay nada que programar ¿vale? pues mi lógica va a ser lo que os decía aquí ver cuando choca con arriba o con abajo y si es el caso que choca invierto el signo de la velocidad aquí es cuando yo digo que normalmente pensamos en métodos como bueno ¿esto qué es? usamos el nombre del método queremos que la bola sepa cuando choca con la parte inferior o con la parte superior pues por ejemplo sustituyo todo esto bueno voy a poner un comentario y sustituyo eso por llamamos como llamamos choca con o choca en vertical le pongo unos paréntesis y ya tengo un método ¿qué me queda ahora? codificar ese método que tiene que volver un booleano ¿no? porque quiero que me vuelva un true o false fijaos que estoy llevando una necesidad de operación que tengo sobre la clase a un nuevo método o sea necesito que la bola sea capaz de saber si está chocando con la superior o la inferior que la verdad elevo eso a funcionalidad elevo eso a un nombre de método y ahora me pongo a codificar el método esto es obvivencia con los chicos o sea tengo un objeto con sus datos con su estado con sus sets con sus nets ¿qué necesito que haga el objeto? bueno pues voy viéndolo necesito saber o sea que el objeto me diga si choca o no choca vale pues eso es una funcionalidad más o sea voy añadiendo funcionalidad al objeto la clase que define ese objeto según voy necesitando esa funcionalidad siempre dándome cuenta de que solo puede añadir funcionalidad que sea viable con lo que ese objeto sabe es viable que el objeto me pueda decir si choca en vertical que en la X tiene la Y ¿qué va a significar chocar con arriba? que la X sea menor que 0 lo tiene ¿qué va a significar con abajo? que va a significar con abajo que la X perdón que la Y sea mayor que 0 arriba ¿qué va a significar chocar con abajo? que la Y sea mayor que la altura de la ventana ¿tiene la altura de la ventana el objeto? de hecho si queréis vamos a irlo codificando si la X del centro perdón la Y del centro es menor que 0 devuelvo true ya ni me planteo más cosas y voy a ver por abajo si la X del centro es mayor ¿hay alguno de mis atributos que me dice cuál es la altura de la ventana? veréis los atributos y veis que ninguno dice cuál es la altura de la ventana bueno pues eso es que lo necesitas es que esta discusión la hemos tenido ya y la seguiremos teniendo cada método lo que sabe es los atributos lo que necesita que no sabe se lo tenemos que pasar es igual que hemos pasado ventana gráfica al concepto de mover para mover necesitas una ventana de moverte para saber si chocas necesitas una ventana con la que veas si chocas porque claro si la ventana fuera más grande pues chocaría más tarde bueno pues entonces también aquí tengo que pasar la ventana gráfica pero veis el porqué ¿no? o sea esto no es ¿de dónde sale que Andoni pongo un parámetro a veces y o a veces no? de que lo necesites en el código y esto no es magia esto vas haciendo el código y vas viendo ¿qué necesitas? si necesitar otra cosa externa como yo que sé el número de bolas que hay en el sistema porque si la bola si hay cuatro bolas funciona al choque distinto que si hay tres pues tendría que pasar el número de bolas que hay en el sistema aquí porque yo aquí no sé el número de bolas que hay yo soy una bola o sea aquí cuando estamos probando dentro de una clase sabemos solo lo que sabe esa clase es como si tú fueras la bola y tú tienes que hacer el funcionamiento que tienes para esa bola solo sabes lo que la bola sabe solo puedes hacer lo que la bola puede hacer ¿vale? pues ahora sí si me pasa la ventana puedo consultar de esa ventana cuál es el alto hay un método en la ventana v punto vamos viendo get fijaos que sale los primeros get altura pues ahí sí si es mayor que la altura devuelvo true y acordaos que en un método siempre hay que devolver valor pues si no es choca ni con la arriba ni con la abajo pues es que no choca le pongo el choca vertical paso de v y mira a ver si funciona si suerte según como hayas puesto los datos puede ser que antes choque en horizontal y todavía no hemos probado el choque en horizontal así que no me vale acordaos de cerrar que todavía no no se cierra solo ¿vale? le voy a cambiar las velocidades voy a hacer que sea más rápido en X que en Y que en X ¿veis como ya rebota? o sea cuando detecta que el choque ocurre con la parte de arriba con la parte de abajo se invierte la velocidad y luego la rebota obviamente como todavía no lo hemos hecho con el lateral pues el lateral se sale pero ya va a ser bastante fácil hacer el lateral después de haber hecho el vertical ¿no? es repetir el mismo esquema con la X en lugar de con la Y con la anchura en lugar de con la Y ¿me ves con esto? he hecho dos IFS que son tal y como me han salido este código se puede reescribir de muchas maneras podría hacerlo sin siquiera IFS ¿vale? podría hacerlo directamente con una expresión booleana o sea todo esto fijaros que tanto return y tanto IF se podría hacer directamente con algo así como return y centro menor que cero or y centro no habrían falta ni los paréntesis pero los pongo para que quede más claro mayor que v punto que tal altura ¿por qué? porque esto devuelve true si cualquiera de las dos condiciones es cierta por ¿no? si esto es true o si esto es true devuelve true y solo si las dos son falsas devuelve false este retorno es exactamente lo mismo que estas cinco líneas estas seis o siete líneas de arriba de nuevo quedaos con el código que mejor entendáis pero es importante entenderlo de las dos maneras ¿vale? a veces cuando hacemos todos estos IFS y todos son con booleanos se puede simplificar el trabajo de las alternativas con una sola expresión booleana o con unas pocas expresiones booleanas que están diciendo lo mismo que lo que hemos hecho con las alternativas de la que más os guste o entendamos mejor las dos y en algunos casos usaremos una y en algunos casos usaremos otra si queréis vamos a hacer la del horizontal vamos a hacerla así para ver si funciona public boolean chocan en horizontal ya pasamos la ventana ahora que ya sabemos que la vamos a necesitar y vamos a intentar hacerlo solo con un return devolvemos truce y choca vale ¿cuándo choca? pues una posibilidad de que choque es que la X fijaos que se hace lo mismo ¿no? por la izquierda que es por la izquierda que la X sea menor que 0 o sea se sale la bola por la izquierda que es que se salga por la derecha or X centro mayor y aquí tenemos igual que teníamos el geta altura tenemos un geta anchura entonces ya tenemos el método lo único que tenemos que hacer es añadirlo al método de mover al concepto de mover tenemos que añadir igual que hemos hecho si el choque es vertical se cambia la velocidad en vertical si el choque es horizontal se cambia la velocidad horizontal ¿como son estos los Ips que acabo de escribir ahí en la línea 130 etcétera? ¿podríamos hacerla con un Ips en lugar de hacer los Ips independientes? ¿podríamos hacer si choca vertical Ips y si choca horizontal? cuando os planteéis esta duda preguntaros si pueden o tienen que ser exclusivos o no preguntaros ¿pueden ocurrir las dos cosas? si no pueden ocurrir las dos cosas podéis hacer Ips ¿vale? porque Ips lo que hace siempre es ejecutar una cosa u otra pero nunca las dos si pueden ocurrir las dos cosas entonces no podéis hacer Ips ¿vale? y en este caso pueden ocurrir las dos cosas tienes que tener mala suerte pero a veces te pasará que la bola justo llega a la esquina si la bola justo llega a la esquina a la vez en vertical y en horizontal van a pasar las dos cosas va a pasar que tenga que rebotar en vertical y que tenga que rebotar en horizontal y entonces necesitarás cambiar tanto el signo de X como el signo de I luego en este caso es mejor hacer dos Ips independientes porque puede ocurrir que en algún caso la bola choque a la vez tanto en horizontal como en vertical y por tanto se cambien tanto el signo de X como el I no habría mucho cambio porque si no el siguiente fotograma como avanza muy despacito en el siguiente fotograma si ha chocado en vertical pues chocará en horizontal pero en cualquier caso es mejor podemos evitar problemas luego ya hemos visto algunos de los problemas que pueden surgir si hacemos las dos condiciones ¿vale? si no hacemos que dependa la una de la otra porque son independientes o sea pueden ocurrir las dos o sea siempre que os planteéis varias condicionales si son independientes hay que hacerlas por separado si son dependientes entonces te puedes plantear hacerlas con I y con ellos bueno y ahora ya por fin va despacito pero tenemos una bola que rebota en horizontal o sea rebota vertical y esperemos que también rebote en horizontal llega la anchura ahí va fijaos que la bola se llega a meter un poco en la ventana ¿esto por qué es? o sea se llega a salir un poco de la ventana porque estamos teniendo un choque directamente con la coordenada del centro fijaos ahora cuando llega arriba que claro se mete hasta la mitad prácticamente arriba porque es el centro que estamos midiendo que sea menor que cero y se mete hasta la mitad prácticamente abajo porque es el centro que estamos midiendo que llega abajo ¿queremos hacer que justo rebote en los bordes? pues cambiamos la condición digamos que acercamos o alejamos un poco la bola según nos interese ¿qué es para nosotros un choque? ¿el centro llega a cero o que llega a 10? pues lo que queramos ¿cómo haríais que el choque sea exactamente en el borde de la bola? pensemoslo primero en vertical ¿qué cambiamos ahí para que el choque sea en el borde de la bola? si la bola tiene por ejemplo radio 20 el choque con arriba no es en el cero ¿no? entonces sería el choque con el cero si la bola tiene radio 20 radio si es diámetro en 10 pero si es radio en 20 o sea es justo el radio es lo que se sale de la bola del es esa idea lo decías esto es el radio entonces si justo la ventana si pongo a cero la ventana está aquí si quiero que rebote aquí ¿dónde tiene que estar el centro? pues justo en la misma magnitud en la que está ese radio pues en vez de comparar con cero comparo con 20 con 10 o con el que sea el radio claro si lo que tengo es una bola de radio variable pues entonces aprovecho el radio variable que efectivamente es la mitad del diámetro que es lo que estás pensando entonces tengo el radio por ahí ¿no? si es menor que el radio con el cero es fácil porque realmente lo que estamos haciendo aquí chicos es cero más radio ¿vale? pero cuando hablo de la altura ya no es tan fácil bueno es también aritmética súper básica porque es la altura menos el radio ¿no? cuando digo bajo es que llega a la altura pero que la altura justo menos el trocito que tiene que ver con el radio y ahora si os fijáis en los choques nuevos justo cuando toque la línea azul rebota abajo justo cuando toque la línea azul rebota arriba veréis que como todavía no lo hemos cambiado en los horizontales en los horizontales sin embargo sigue metiéndose dentro del borde de la ventana así que cambiar en los horizontales pues también es lo mismo es cero más radio o radio y que tanchura menos radio o sea digamos que que le estamos ajustando un poco acortando un poco el margen en el que la bola va a rebotar va a rebotar un poquito más arriba y un poquito más un poquito más arriba arriba va a rebotar un poquito más abajo cuando está arriba un poquito más arriba cuando está abajo un poquito más a la derecha cuando está al izquierdo un poquito más al izquierdo cuando está al izquierdo o sea tiene menos margen de maniobra dentro del tablero por llamarlo de alguna forma para verlo así si esto funciona voy a empezar ya a subir la velocidad de lo bestia 10 y 20 y a ver si con velocidades un poco más grandes mi bola se comporta bien y veis que efectivamente la bola se está comportando bien obviamente el refresco aquí ya empieza a influir o sea la bola se ve como más suave y va súper despacito y se ve como más un poco a saltos es inevitable esto pero pasa en las emisiones televisivas ¿vale? cuando una cosa va muy rápido la capacidad de representar la realidad que tenemos con una simulación cuando estamos haciendo que es poner un montón de fotogramas estáticos a lo largo de décimas o de centésimas en segundo bueno pues la visión pero esto es lo que llevamos toda la vida viendo y más o menos nuestros ojos y nuestro cerebro se ha acostumbrado a ser engañado por esta fantasía de que la bola se está moviendo realmente no hay una bola moviéndose hay muchas bolas dibujándose decenas o centenares de veces por segundo si queréis probar en ese sentido como cambian las cosas el refresco pues simplemente tenemos que cambiar el ciclo de espera acordaos que hacíamos un ciclo de espera de 20 milisegundos que era que se va a dibujar 50 veces por segundo ¿no? 1000 entre 20 50 si hacemos 10 pues entonces tenemos más dibujados por segundo perdón he cambiado el 10 aquí no lo he cambiado donde era hay que cambiarlo en la bola lo he cambiado en el método que teníamos antes hay que cambiarlo aquí en el mover de la bola ahora el efecto de hacer un 10 fijaos que es que la bola se mueve mucho más rápido pues claro estoy haciendo el mismo cambio más veces por segundo si en vez de 10 le pongo 40 estoy haciendo el mismo cambio menos veces por segundo esto ahora lo modificamos porque tiene algunas connotaciones que son un poco desagradables son mejorables pero antes estoy olvidándome de que había un cambio que hoy no hemos hecho que es que esto no acaba nunca aunque cerremos la ventana el programa sigue ejecutándose ¿qué es lo que está pasando con este cuadradito rojo aquí? que este bucle el while true se está ejecutando la ventana ha desaparecido pero se sigue ejecutando sigue dibujando una ventana que no se ve pero sigue dibujando o sea la bola sigue haciéndose borrar, mover, borrar, mover, dibujar borrar, mover, dibujar entonces para que esto funcione tenemos que ir al true que era el problema que nos quedaba por arreglar entonces si quiero acabar como estoy diciendo ahora dándole a x que es lo más normal en la ventana cerrando tal cual la ventana lo que tendré que hacer es que el while dependa de que la ventana esté o no cerrada ¿cómo detecto que la ventana está cerrada? cuando lleguemos a eventos de JFrame que a lo mejor algunos estáis pensando en eso pues se puede hacer con eventos pero esta ventana está preparada para detectarlo sin eventos directamente con métodos de la clase ventana entonces fijaos si ponéis v y inspeccionáis un poquito los métodos que hay de los primeros nos aparece un está cerrada ¿por qué aparece de los primeros? esto no es casualidad chicos es porque depende del contexto Eclipse te ayuda bastante más que simplemente poniéndote los métodos como estoy dentro de un if de un while perdón lo que se espera ahí es un boolean entonces Eclipse me está sacando primero todos los métodos de la clase de ventana gráfica que devuelven boolean por eso esta cerrada aparece de los primeros fijaos que lo que me está sacando más arriba de todo es lo que dependiendo del contexto funciona mejor ahí os digo esto porque si lo hacéis en otro sitio si por ejemplo ponéis ese v punto aquí veis que los métodos que saca son distintos o sea Eclipse reordena los métodos o los atributos que te puede sacar dentro de un sitio determinado en función del contexto en el que esté el punto en el que estás llamando al completador de código entonces esta está cerrada me devuelve un true si la ventana está cerrada y un false si la ventana no está cerrada con lo cual si quiero hacer que combine con el while lo tengo que negar mientras la ventana no esté cerrada sigo ejecutando y en el momento en el que la ventana esté cerrada párate entonces fijaos que si ahora doy a la X veis que se ha quitado ya el cuadradito rojo o sea que cuando la ventana se cierra mi programa lo detecta el while se deja de ejecutar y el programa se acaba tiempo pero te veo al otro día también no me tienes importado es que tienes que importar la ventana gráfica coge la del repositorio recordad que la ventana gráfica si alguno no la tenéis está en el repositorio por cierto queridos gracias por comentarlo porque os voy a enseñar a importar el repositorio si alguno no os acordáis de como importar repos de programación 3 aprovechando la mención vamos a hacerlo voy a hacerlo de un proyecto en blanco vale creo que tengo alguno abierto por aquí os hago un paréntesis en esto de la bola luego seguimos con la bola y ahora como para esto y para muchas otras cosas necesitaremos a lo largo del curso coger clases de las que vayamos haciendo coger ficheros fuente de las que vayamos haciendo en clase pues en programación 3 es mucho más elaborado porque tenéis que hacer proyectos vosotros mismos con vuestros repos aquí simplemente tenéis que sincronizar el repo para que sea más cómodo hacer el esto de coger clases de las que os pase o de las que vayamos haciendo unos días u otros vale entonces abrir un proyecto bueno coger vuestro eclipse entrar en file import perdón el file import sí y dentro del import hay un montón de cosas y hay un git y un project from git seguramente suena a muchos vale esto es esto es lo que hace esto hace un clone git es una herramienta de gestión de repositorios que tiene unas cuantas funciones la única que vamos a necesitar este este curso en programación 2 es hacer primero un clone una vez y luego hacer sucesivos pulls para ir refrescando esa copia lo que vamos a hacer es crear una copia del repositorio externo este que tengo en github y luego vamos a refrescar esa copia las veces que queráis entonces projects from git os abrís este git abrís projects from git next y os va a pedir varias opciones podréis tener un repositorio local pero en este caso lo que vamos a clonar como os decía hay que hacer una copia un clonado de una dirección externa una dirección web de una uri y de una url next y aquí vais a necesitar la url entonces os abrís un navegador si queréis entrar por alud en alud tenéis la referencia del repositorio si no queréis entrar por alud pues tendréis que entrar a mi repo de github os sugiero que entréis por alud bueno de hecho os sugiero que el repositorio os lo guardéis en vuestros favoritos del navegador que utilicéis vale este es el repo bueno tengo dos además como este año estoy a la vez con dos clases un poco el que está en alud es el bueno vale por eso os decía que entréis por alud si entráis por aquí y entráis a mi página de github.com barra andoni-egiruz aquí cuidaos si la metéis a mano porque creo que tengo algún otro usuario que es un poco distinto es andoni-alto-egiruz vale si entráis directamente por la url github.com andoni-alto-egiruz veis que hay un prog2 y un idprog ii es por diferenciar las dos clases la vuestra es la ii que es el enlace que tenéis en alud esta es en la que en la que estamos en la java 2022 este es el proyecto que tengo con vosotros vale estamos aquí entonces si entráis aquí y veis a code esta es la dirección del repositorio de github también la podréis copiar de ahí arriba pero bueno directamente la podéis copiar de aquí con este iconito de copiar al portapapeles esa es la dirección que necesita Eclipse para hacer un clon del proyecto de github entonces volvéis aquí a lo que hemos abierto desde Eclipse de import kit repository control v y aquí también vais a necesitar vuestro usuario y vuestro password de github por cierto github ha cambiado hace poco no sé para hacer creo que solo para leer esto no vais a necesitarlo pero me decís si es algún problema porque hace unos meses github si habéis hecho programación 3 este semestre anterior probablemente lo habéis necesitado ya no deja acceder desde una tercera aplicación solo con el password de usuario digamos que es poco seguro entonces tiene contraseñas de aplicación que puedes generarte tokens que puedes generarte desde github si es el caso si queréis hacerlo os enseño también a hacerlo pues tenéis que ir aquí en github tenéis que entrar con vuestro usuario o sea tenéis que hacer un login en github vale tenéis que hacer un sign in ahí yo creo que lo tengo bien configurado vale una vez que he entrado con mi cuenta ahí hay un settings thread un momentito esto hace unas semanas que no lo hago un momentito aquí vale están settings eso es donde os decía estaba fuera de la página pues no lo había al final justo está developer settings y hay un personal access tokens o sea settings developer settings personal access token y aquí un generate new token esto es un nombre que podéis hacerle yo que sé acceso desde Eclipse o sea es un nombre libre vale os va a poner una fecha de expiración le podéis decir que no expire esto es para controlar que solo esté abierto este token durante un tiempo determinado o sea digamos que este es un permiso que vais a conceder en vuestra cuenta para que se pueda acceder desde terceras aplicaciones a GitHub y aquí lo único que necesitáis de toda esa lista que es gigantesca de cosas que se pueden hacer con ese token la única que vais a necesitar es repo como os digo solo para leer repositorios probablemente no editéis todo esto pero por si queréis también hacer vuestro repo o escribir algo a un repositorio personal o compartir algo entre vosotros os informo de que el hub en los últimos meses ha hecho este cambio entonces simplemente haciendo clic en el repo con eso ya os va a generar un personal access token suficiente como para hacer acceso a repositorios al final hay un generate token y lo que te va a generar es un conjuro que es digamos tu contraseña o sea esto es un token de acceso en lugar de acceder desde el menú de Eclipse con el usuario y password con el password normal lo que haces es acceder con esta contraseña o sea te copias esto te lo pegas en un lugar seguro este es algo de miradas ajenas y cada vez que necesites entrar desde Eclipse pues lo que haces es pegar esa contraseña en lugar de pegar la contraseña inicial de GitHub o sea yo ahora me copio esta contraseña y la utilizo en Eclipse ¿vale? bueno la voy a borrar porque como hasta voy a dejar esta clase grabada por ahí pues como entenderéis no sería una buena práctica de seguridad dejar un personal access token mío con un vídeo grabado para ahí para que se pueda ver pero el vuestro lo podéis guardar a buen recaudo a salvo de miradas externas y aquí lo que metéis es vuestro usuario de GitHub y este personal access token o la contraseña en el caso en el que sea suficiente solo con la contraseña y fijaos que Eclipse tiene una utilidad como es habitual de guardar las contraseñas para que no tengas contrar metiéndolas cada vez pues puedes guardarla ahí para evitar ese ese trance de tener que andar siempre buscando la contraseña en el sitio en el que la has marcado ¿viene hasta aquí? vale cuando deis next lo que va a localizar Eclipse Eclipse lo que hace es sincronizar el repositorio externo y te dice que hay una hay una rama de repositorio no os preocupéis con esto de las ramas porque solo voy a crear una rama de desarrollo en este repo esto es por si tuvieras varias versiones distintas de tu proyecto podrías hacer que cada una de ellas tenga una rama estoy desarrollando algo pero además quiero mantener la versión original o una versión 1 y una versión 2 este año no voy a hacer en programación 2 nada con eso así que os salga simplemente master next vale y aquí le tenéis que decir una ruta que tiene ser una ruta en la que tengáis permiso de escritura en vuestro disco duro local claro esto si lo hacéis en un ordenador del aula cada vez probablemente la tendréis que repetir si se borra esa ruta entonces aquí podría ser una ruta segura en vuestro escritorio entonces mientras vuestro escritorio se guarde pues esa ruta seguirá siendo una ruta válida para acceder porque lo que va a hacer ahora es clonarse el repositorio externo al de Github se va a clonar a esto que es lo que se llama el repositorio local entonces te van a duplicar todos los switchers el repositorio externo al repositorio local entonces tienes que definir una ruta como os digo accesible dentro de vuestro disco y además escribible dentro de vuestro disco como estas unidades si trabajáis con los ordenadores de clase pues están protegidas en muchas partes del disco contra escritura tenéis que ir a una ruta por ejemplo en el escritorio o alguna ruta de datos en las que vosotros podéis escribir yo voy a hacerme aquí un temporal que luego borraré esto vale entonces que es lo que va a hacer lo que va a hacer es importar va a hacer una copia del repositorio remoto al repositorio local que es la ruta que os podéis poner y ahora te lo va a configurar en un proyecto de Clipset aquí el tema del proyecto de Clipset esto tampoco os quiero enrollar pero el proyecto de Clipset depende de un par de ficheritos que son los ficheritos de configuración de Clipset entonces si el repositorio remoto que estás configurando tiene los ficheros de configuración de Clipset directamente aquí puedes importar un proyecto de Clipset pero si no los tiene pues lo que Clipset te dice es que no sé entender este proyecto o sea como no lo sé entender como proyecto no te puede decir que el proyecto hay que crear entonces cuando es el caso de que no los tiene yo suelo no subirlos porque cada Clipset tiene una configuración distinta y a veces normalmente la configuración que tengas en Clipset no te va a servir en otro lo más general aquí es utilizar la opción de importar como proyecto general como general project importas general project ¿qué va a hacer entonces Clipset? te va a traer esos ficheros sin saber muy bien de qué van o sea va a traer ficheros los va a meter en un proyecto el proyecto lo llamas como tú quieras pues código de clase por ejemplo y ahí tienes ya el código que hemos hecho en clase perfectamente clonado fijaos que esto es todo lo que hemos hecho me preguntabais por ventana gráfica pues aquí está ventana gráfica las clases básicas que estamos haciendo ahora aquí está mainjuego está juego así abro estas cositas ya tenemos un proyecto clonado del proyecto original a partir de ahora si hacéis un si yo cambio el código cada clase y voy actualizándolo lo único que tendréis que hacer aquí es botón derecho team pull ahora me va a decir que no hay nada que pulear porque lo acabo de clonar pero cuando por ejemplo vuelva a subir los cambios que hagamos hoy si lo hacéis mañana o esta noche pues actualizarán los cambios del repositorio con los cambios que hemos hecho lo podríais dejar así de hecho no es mala práctica porque yo lo que os voy a recomendar es que no hagáis cambios aquí porque si hacéis cambios aquí el repositorio o sea la herramienta de gestión de repositorio es que sí te va a obligar a que actualices tus cambios en el repo antes que descarrarte los cambios que ya han hecho otros programadores como es mi caso como es vuestro profe pero claro vosotros no tenéis permisos de escritura contra el repositorio por lo cual puede ser un lío cuando empecéis a cambiar mi sugerencia es que esto solo lo utilicéis para descargar y luego si queréis os copiéis ya a mano o cogéis carpetas completas os las copiéis enteras a otro proyecto y en ese otro proyecto ya hacéis los cambios que queréis vale así que intentad no cambiar nada digo que dejarlo así tal cual es facilitar el proceso porque fijaros que aquí no os va a ejecutar nada si intentéis coger el main juego y ejecutarlo o sea de hecho si hacéis botón derecho run as aquí ni te va a salir java application ¿por qué? porque no hemos importado este proyecto como un proyecto de java sobre esto he dicho ¿hasta quién era el proyecto? pues Eclipse no sabe lo que es este son un montón de ficheros para Eclipse Eclipse aquí solo hay ficheros pero no sabe si es de java de c++ de python o de dios sabe qué por lo tanto no sabe ni cómo compilar ni cómo ejecutar por eso te está decorando el código te lo está poniendo con colorcitos pero no te están permitiendo ejecutar entonces como os decía casi dejarlo así va a estar bien porque es una manera de que no corréis la tentación de empezar a cambiar aquí entonces tenéis que copiarlo a otro proyecto antes de poderlo ejecutar pero bueno si quisierais ejecutarlo aquí directamente lo que tendréis es que decirle a Eclipse que ese proyecto es un proyecto de java y la manera más fácil de decirse a Eclipse es copiándoos los ficheros que hay si cogéis el navigator en lugar del package explorer window showview navigator y os fijáis que aquí hay un project y un classpath o sea crear cualquier proyecto de java vosotros ya lo tendréis cualquier proyecto de java que tengas tendrá un project y un classpath de hecho si lo abres para ver de qué va el rollo bueno voy a abrirlo con un si hacéis botón derecho con cualquier fichero lo podéis abrir directamente o podéis abrir con un editor ad hoc con el editor que queráis vosotros voy a abrirlo con un editor de texto este es el project de un proyecto de java y sin embargo si abro el project del proyecto este de código de clase que me acabo de generar open with text editor veis que son distintos esta tontería de estas cositas que no os preocupéis si son indescifrables porque es la manera en la que internamente Eclipse sabe cuál es la configuración de un proyecto de java está en ese proyecto y es distinto que el que el project que ha creado en el proyecto general vale este es el proyecto de java este es el proyecto general fijaos que aquí hay un java builder java nature esto lo que le dice a Eclipse es que el proyecto es de java y no es de cualquier otra cosa entonces si queréis que ese proyecto Eclipse sepa que es un proyecto de java y que podéis ejecutar y tal siempre tenéis que copiaros el punto classpack y el punto project de un proyecto que sí que os funcione de java copiarlos al proyecto que no os funcione y ya ese proyecto Eclipse lo reconoce como un proyecto de java o sea Eclipse cuando tiene ese punto project a partir del punto project es cuando empieza a reconstruir las características del proyecto como os digo no hace falta que lo hagáis porque no tenéis por qué ejecutar entonces vale para ir sincronizando los ficheros pero si queréis probarlo y ejecutar desde ahí pues sería copiaros o sea sería cogeros estos dos ficheros el classpack es lo mismo pero para java vale entonces sería copiaros esos dos ficheros al proyecto nuevo que hayáis sincronizado ¿sí? esto simplemente es por facilitaros el tema de la sincronización ¿vale? porque no tengáis que andar copiando los ficheros a mano como hemos hecho hasta ahora sino que directamente pues cada día simplemente venís aquí y os hacéis botón derecho team pull y se actualizan los cambios y entonces aquí aparecerán los ficheros que hayamos cambiado cada día ¿yudas con esto? ¿no? como os digo si en las estaciones ordenadores del aula os puede pasar que tenéis que configurarlo a lo mejor si vos se borran o sea si lo hacéis en la configuración propia de vuestro usuario los usuarios se guardan en la configuración de instalación de aula pero puede ser que alguna vez tengáis que volver a hacer esta configuración y si lo hacéis en vuestros portátiles pues os debería durar para todo el curso ¿vale? esto es una cosa que ya te va a mantener el proyecto sincronizado y simplemente tienes que hacer el pull pues de vez en cuando cada día o cada pocos días ya lo tienes sincronizado ¿alguien otro problema? ¿está hablando alguno? ok hay una cosa de juegos clásica que tampoco es que sea vital para nosotros porque estamos entendiendo Java y aprendiendo a programar pero que hemos hecho de una forma que no se suele hacer así y es esto mismo que hemos visto cuando cambiamos el tiempo de espera en cada fotograma que he dicho si lo pones 40 la bola te rebota más lento y si lo pones 10 la bola te rebota más rápido no sé si os ha pasado alguna vez que habéis cogido un ordenador un poco flojo o un móvil un poco flojo y habéis jugado un juego que os va mucho más lento en un móvil o en un ordenador que en otro ordenador eso no es nada deseable es como ostras vaya rollo que un juego funcione bueno funcione mejor obviamente va a funcionar más ligero va a verse mejor un ordenador o en un móvil o en una tablet que sea mejor pero no es deseable que el juego cambie de comportamiento o sea que vaya más lento que responda de una forma diferente al teclado ¿no? pues ¿cómo podríamos hacer para que independientemente del número de fotogramas que soy capaz de refrescar por segundo que eso depende en este momento no porque estamos haciendo una cosa súper sencilla cualquier ordenador tiene potencia de sobra para mover una bola por pantalla pero cuando tengamos miles de bolas y tengamos que hacer cálculos de choques y no sé qué pues entonces probablemente ya es que el ordenador no dé suficiente y entonces sí que algunos ordenadores sacarán 100 fotogramas por segundo y otros sacarán solo 50 ¿no? de hecho si algunos sois jugones habréis visto pues cada uno de los juegos de alto rendimiento no los triple A la pelea que tienen con que la máquina sea capaz de dar fotogramas por segundo suficientes pero un buen juego triple A precisamente aunque el juego funciona a 50 fotogramas por segundo o a 40 o a 90 funciona igual o sea no va más lento tus disparos ni te matan más fácil los enemigos si tu juego tu ordenador va más lento pues mi pregunta de todo este diálogo es ¿podríamos hacer algo tal y como tenemos definidas las cosas para que independientemente de cuánto lo paremos para el fotograma la velocidad de la bola sea siempre la misma? voy a poner una tablita aquí que a lo mejor nos va a dar más fácil si tengo 10 milisegundos si paro 10 milisegundos en cada fotograma ¿cuántos fotogramas más o menos visualizo cada segundo? tiempo y frecuencia ¿no? son inversos entonces 10 paro 10 milisegundos suponiendo que todo lo demás no tarde nada o tarde muy poquito en ejecutarse ¿cuántas veces paso por ese bucle? si la pausa es de 10 milisegundos como lo tengo ahora más o menos frecuencia tiempo tiempo es inversa la frecuencia ¿no? entonces divido uno entre 10 o mil milisegundos ya que están milisegundos mire entre 10 o sea 100 si ejecuto una vez cada 10 milisegundos ejecutaré 100 veces en mil milisegundos ¿no? inverso mil entre o sea esto sería mil si este es el tiempo esto es mil entre tiempo o sea la frecuencia ¿sí? 100 veces por segundo o sea 100 fotogramas por segundo aquí está el FPS vale imaginaos que le muevo un píxel por segundo o sea un píxel por fotograma si quiero que se comporte igual cuando hago una pausa de 20 milisegundos con 20 milisegundos ¿cuántos fotogramas se van a ver por segundo? venga esto ya no me lo decís ¿no? mil entre 20 ¿no? ¿cuánto tendría que moverlo si solo se va a dibujar 50 veces por segundo en lugar de dibujarse a 100? para que se mueva igual o sea para que la bola vaya a la misma velocidad si cuando se dibujaba a 100 movía un píxel cuando dibujo 50 veces ¿cuánto lo tengo que mover cada vez? para que si cuando se dibujan 100 por segundo se mueve un píxel por cada uno de esos 100 cuando lo dibujo 50 veces por segundo ¿cuántos píxeles tengo que mover cada uno de esos 50 veces? ahí estáis de lunes ¿eh? ahora ya dios otra columna ¿cuántos píxeles por segundo se dibuja esta primera bola? si cada 10 milisegundos entonces hago 100 por segundo dibujo un píxel para el fotograma voy a llamarlo velocidad por fotograma un píxel por fotograma tengo 100 ¿cuántos píxeles mueven un segundo? 100 no 100 por 1 lo que quiero es que esto se mantenga constante de hecho acordaos la definición física de velocidad que es velocidad espacio dividido por tiempo o sea si yo quiero que una bola se vea siempre igual rebotando o un objeto se mueva siempre a la misma velocidad esto lo tengo que mantener constante 100 píxeles por segundo ¿cómo mantengo constante? 100 píxeles por segundo si solo dibujo 50 moviendo cada fotograma no os preocupéis no tenéis miedo a fallar si cada fotograma si tengo 100 fotogramas si cada fotograma muevo un píxel muevo 100 ¿cuántos píxeles tengo que mover si quiero que se muevan 100 en un segundo y cambio 50 veces por segundo? regla de 3 ¿no? 2 si tengo 40 milisegundos tendré 25 fps tendré que mover 4 píxeles por cada frame para poder mover 100 píxeles por segundo y en un término general o sea, si el número de fps es x ¿cuántos píxeles tenemos que mover por segundo? pues ahora es regla de 3 también o sea, si quiero conseguir 100 píxeles por segundo y el número de fotogramas es x pues simplemente divido este 100 entre x pero acordaos que x es el inverso del tiempo o sea, que esto es lo mismo de 100 por t o sea, si esto es t y aquí os suena esto física, básica espacio es igual a velocidad es igual a metros por segundo o sea, espacio entre tiempo espacio es igual a velocidad por tiempo en física estaría como que 100 metros por segundo multiplicado por 0, no sé cuántos segundos se va el segundo con el segundo y me quedan 100 por 0,02 metros eso que habéis hecho un montón de veces en física lo podemos hacer en el ordenador lo que vamos a hacer en el ordenador en 20 metros van a ser píxeles queremos mover 100 píxeles por segundo pues en cada fotograma movemos 100 por tiempo 100 por 0,0 lo que sea esto sería 0,01 segundos si le pongo en segundos puedo uniformizar esto sería 0,01 segundos 0,02 0,04 el tiempo que sea este lo multiplico por 100 fijaos que sale en la fórmula 100 por 0,01 es un píxel por segundo 100 por 0,02 son 2 píxeles por fotograma son 2 píxeles por fotograma 100 por 0,04 son 4 píxeles por fotograma ¿cuántos fotogramas tengo que moverlo en cada caso? 100 bueno la velocidad por o sea esto es puesto un 100 pero esto en realidad es la velocidad por el tiempo la velocidad medida en píxeles por segundo y el tiempo medido en segundos o si queréis la velocidad medida medida en píxeles por milisegundo y el tiempo medido en milisegundos pero en cualquier caso lo que tiene que ser es la misma unidad si mido el tiempo en milisegundos y la velocidad en milisegundos está bien si mido el tiempo en segundos y la velocidad en segundos también está bien lo que tiene que ser siempre es la misma unidad entonces ahora ya pienso ¿cómo quiero que la bola de mi juego de mi animación se mueva? quiero que se mueva a 100 píxeles por segundo vale pues lo que tengo que moverlo aquí ya no es la velocidad es la velocidad por el tiempo es la diferencia si quiero que esto se comporte bien o sea si quiero que este ciclo de espera no haga el efecto que hemos visto ahora que es cuando lo pongo más corto acordaos de que partimos esta idea si pongo un ciclo de espera más corto va muy rápido si pongo un ciclo de espera muy lento va muy lento quiero evitar esto ¿cómo lo evito? pues en lugar de velocidad hago velocidad por tiempo entonces voy a definirme la variable luego a lo mejor hacemos alguna otra cosa con esto pero voy a definirme por ejemplo voy a hacer coherente aquí si queréis lo hago con dos variables para que quede más lógico long espera smir fijaos que 1 entre 0,01 es 10 lo que pasa es que lo tengo que convertir a long y si lo quiero convertir a milisegundos que es lo que tenía ahí abajo pues entonces lo multiplicaré por mil o sea o sea estoy dividiendo mil entre entre 100 lo que pasa es que si es segundos es lo que os decía las unidades si es segundos le tengo que poner en mil y si es milisegundos pues directamente vale vale estoy liando ya ahora estoy liándome perdóname estoy liándome con lo del el tiempo es estoy midiendo los tiempos y esas dos cosas es tiempo por mil y esto está en milisegundos vale o sea la espera es el tiempo por mil esto es lo que tengo que convertir a long todo esto se opera lo convierte a long que es 10 que es esta espera voy a poner aquí espera en lugar de 10 para luego poder hacer cambios con esto y lo que os decía es que si quisiéramos calcular la frecuencia no va a hacer falta que la calcule porque aquí no utilizo el número de fotogramas por segundo no lo voy a utilizar en ningún momento pero si quisiéramos calcular el número de fotogramas por segundo que es lo que estaba intentando hacer es lo que sería el FPS sería la inversa del tiempo uno entre tiempo voy a calcularla y la vamos a visualizar por pantalla simplemente para ver que es lo que estamos haciendo me está dando error porque esto es un double y no convierte a int entonces voy a ponerle double y voy a hacer un siso de todo esto tiempo en segundos igual a tiempo FPS igual a solo para visualizar en consola todo este tema que estamos comentando de de pequeñas físicas ¿no? que estamos haciendo bueno en realidad es tan fácil como multiplicar el espacio la velocidad por el tiempo que os lo he comentado entonces lo que voy a hacer ahora en lugar de sumarle siempre un número fijo basado en un número de píxeles por fotograma lo que voy a sumarle es un número basado en un número de píxeles por segundo entonces si tengo el tiempo ya lo multiplico por la velocidad pero ahora voy a intentar la velocidad como píxeles por segundo vale fijaos que vuelvo a tener el error de que cuando convierto de double a int las conversiones perdiendo precisión no se hacen de forma automática luego todo esto lo tengo que truncar a int vale y ahora lo que va a pasar es que he cambiado el concepto de la velocidad ¿no? entonces como he cambiado el concepto de la velocidad donde antes movía solo dos o tres píxeles por fotograma ahora solo esos dos o tres píxeles por fotograma pues veis que no hay movimiento luego volvemos a esto entonces lo que voy a hacer es hacer en 20 bolas el set mucho mayor voy a hacer por ejemplo yo que sé 100 píxeles por segundo y 200 píxeles por segundo está pasando lo mismo ¿vale? ahora se está moviendo un píxel por fotograma y dos píxeles por fotograma en X y Y lo que pasa es que hay 100 fotogramas entonces está 100 por segundo o sea 100 por 1 200 por segundo 200 por 2 pero ahora hay una diferencia importante y es que si cambio el tiempo o sea si ahora por ejemplo le pongo 0,02 en esta definición inicial que he hecho veis que ahora no se duplica la velocidad ni se divide por dos la velocidad o sea independientemente de como haga el cambio de la frecuencia o sea puedo refrescar mucho menos puedo poner por ejemplo 0,1 que sería dibujar pues muchos menos fotogramas fijaros que me está dibujando 10 fotogramas por segundo se nota en que visualmente la bola da más saltitos porque solo está refrescando 10 por segundo pero la velocidad es la misma si me diéseis los tiempos podéis hacerlo si queréis de cuánto tarda la bola en rebotar entre un sitio y otro son los mismos aproximadamente los mismos ¿vale? porque aquí pondremos un error con el cálculo de decimales y tal pero el error será será pequeño o sea aproximadamente el mismo tiempo es el que tarda en moverse la bola ahora que tenemos solo 10 fotogramas por segundo que si le ponemos aquí 0,01 y tenemos 100 fotogramas por segundo obviamente se ve con mucha más calidad estáis viendo un poco la diferencia que hay en los juegos con los FPS ¿no? se ve con mucha más calidad así porque dibuja muchas más veces por segundo pero la velocidad de la bola es la misma lo que es distinta es la calidad de dibujar pues casi siempre en físicas de juegos y de animaciones se hace este trabajo porque es muy desagradable es muy poco deseable que el juego se comporte distinto dependiendo de la potencia del ordenador o de lo rápido que sea capaz de generar gráficos y dibujarlos en pantalla con lo que acabamos de hacer el juego ya no depende en cuanto a su funcionamiento si en su calidad visual ¿vale? pero en su funcionamiento ya no depende de lo rápido que seamos capaces de dibujar fotogramas o del tiempo que queremos hacer de espera entre cada dos fotogramas consecutivos siempre se comporta igual porque es una velocidad que va en función del tiempo por eso acordaros de lo que he comentado antes por eso la velocidad se define en físicas como unidad de espacio por unidad de tiempo no varía cuando varía la manera en la que tú eres capaz de dibujarlo siempre se dibuja igual lo que si varía es la calidad gráfica la calidad visual que obviamente dibujas la bola a más altos si la dibujas más veces por segundo mucho más suave mucho más continua si la dibujas más veces por segundo ¿sí? ¿con día está aquí? vale esto es un poco tema de de física aplicable a animaciones que nos viene bien saber ya que estamos dibujando bolas una característica que viene en cuanto empezamos a hacer este trabajillo de hacerlo mejor es que tenemos que hacer todo el rato cálculos con doubles ¿sapodéis que hemos tenido que hacer varios cálculos de doubles y conversiones a inch y tal y eso nos da un problema fijaos en el problema que tenemos si ponemos una velocidad un poco más pequeña voy a poner 50-20 o sea quiero que esta bola se mueva a 50 pixels por segundo en horizontal y a 20 pixels por segundo en vertical ¿vale? ¿se está moviendo a 50 pixels por segundo en vertical en horizontal y en vertical? no está moviendo nada no es que está tardando en mover es que no se mueve nada en absoluto ¿y por qué no se mueve nada? chicos mirad como está el código ¿qué está pasando para que esto no se llegue a mover ni siquiera un pixel? claro cuando empieces a operar con doubles depende de la velocidad lo que se mueve en cada fotograma es muy poco es tan poco que puede ser menor que 1 ¿no? es lo que está pasando aquí 20 por 0,01 cuánto es 0,2 entonces se mueve cada fotograma 0,2 pixels que no está mal si queremos mantener esa velocidad es lo que se tiene que mover si tenemos 0,2 pixels la fotograma pero como estamos truncando entero perdemos el entero en cada iteración o sea volvemos a tener la x donde estaba que es lo que me está pasando o sea si sumo menos de 1 la x no se actualiza se queda donde estaba entonces eso me va a pasar con cualquier velocidad inferior a 100 si hacéis la prueba es que cualquier velocidad inferior a 100 cuando estoy visualizando 100 fotogramas por segundo me va a dar un incremento de x o de y inferior a 1 y por tanto no se va a llegar a actualizar total ¿cómo se soluciona esto? siempre en animación en informática y en juegos en informática siempre se utilizan doubles o floats y casi nunca enteros aunque puede parecer un poco raro porque los pixels son enteros o sea yo estoy dibujando una ventana que no sabe que hay pixels intermedios yo no puedo dibujar en la ventana el pixel 2,3 pues no quiero decir con esto del double que voy a empezar a dibujar en intermedios no para dibujar yo voy a tener que redondear entero seguro pero para hacer el cálculo de las físicas necesito un double porque si no el cálculo de las físicas se rompe o se puede romper en algunos momentos no es preciso no solo es que se rompa es que a lo mejor tendría que moverme 2,5, 2,5, 2,5 y se va volviendo 2 luego 2, luego 2 en lugar de 2,5, 2,5 con lo cual nos está respetando la simulación que quiero hacer de la física de esa bola entonces ¿en qué se concreta o cómo se soluciona esto? pues simplemente es este x centro que fijaos que lo definimos como entero si pasamos a definirlo como double de hecho esta misma lógica se suele aplicar también a las velocidades es como bueno no solo los espacios sino las velocidades si quiero hacer un cálculo de física un poco realista utilizo como doubles tanto espacios como velocidades entonces ya no hace falta que convierta a int tengo que cambiar algunas poquitas cosas porque los setters y los getters los tengo preparados para int entonces me tengo que ir a setter x centro que tenía un int y ponerle un double fijaos que cuando hacemos cambios en los atributos me va a dar un poquillo de trabajo porque claro tenía todos los setters y los getters preparados para los atributos antiguos entonces igual los gets los voy a tener que cambiar a doubles si y lo mismo lo voy a tener que hacer bueno el ratio no perdoname el de arriba el de x centro y lo mismo lo voy a tener que hacer con las velocidades o sea todos los atributos una vez que defines el atributo es como que te la juegas un poco porque si luego cambias el tipo del atributo vas a tener que revisar todos los gets y los sets también los podrías borrar y volver a generar ahí ya lo que sea lo que sea más cómodo donde había int ahora tengo que poner doubles si quiero que sea consistente si el cambio es a mayor precisión no es mucho problema porque todos los programas que teníamos seguirán funcionando porque si funcionaba con int obviamente va a funcionar con doubles cuando el cambio es a menor precisión ya tenemos un problema mayor porque puede ser si ya teníamos hecho esto desde antes puede ser que el programa deje de funcionar o sea que haya programas que dejen de funcionar y veis que aunque ahora ponga velocidades muy bajas si que va a haber movimiento aunque se ponga solo 0,2 cada fotograma es 0,2 entonces la coordenada de la x cambia de 3 a 3,2 a 3,4 a 3,6 a 3,8 como os digo no es que se dibuje en 3,2 se dibuja en 3 y luego se dibuja en 4 o sea siempre se trunca a la hora de dibujar porque los píxeles no son decimales los píxeles son enteros pero desde el punto de vista del ojo digamos que los píxeles la norma aquí visual para que esto no se engañe es que el píxel sea suficientemente pequeño para no darnos cuenta de que esa diferencia que hay entre un píxel y el siguiente no es o no corresponde a la cabría en el mundo real obviamente en el mundo real hay píxeles en el mundo real transición continua bueno pues eso es lo que simulamos con píxeles suficientemente pequeños por eso esta guerra que tiene el mundo digital visual de ir a resoluciones cada vez mayores cuanto más resolución tienes en una pantalla una pantalla no es una más calidad de imagen sino más capacidad de engañar al ojo con el tema de las animaciones tienes porque las animaciones son más subidas tu ojo percibe menos nuestros ojos perciben menos esa diferencia que hay entre un píxel y el siguiente es más pequeñita esa diferencia aquí se ve muy bien con velocidades pequeñas se ve muy bien si hemos hecho bien el tema del rebote si efectivamente rebota justo cuando toca el porte azul en la esquina o toca un poco antes hemos hecho bien el cálculo este de R pues justo tiene que pasar a rebotar cuando el colorcito azul toque exactamente la esquina igual que lo que va a pasar abajo cuando el colorcito azul toca exactamente la esquina ¿si? ok pues ya tenemos una bola rebotando ahora ya ajustáis los parámetros a lo que os guste obviamente si va súper lento le ponemos unas velocidades un poco mayores fijaos que aquí lo de la documentación vuelve a tener relevancia ¿no? si luego metéis esto dentro de dos semanas si no os acordáis que era belx y de que estamos hablando pues yo por ejemplo aquí le pondría un javadoc y le diría cambia la velocidad en x de la bola y aquí le diría nueva velocidad en píxeles por segundo y este javadoc hace que tenga claro lo que voy a hacer cuando cambie la velocidad la estoy dando en píxeles por segundo igual que en el red también lo podéis poner podéis decir aquí que devuelve la velocidad en píxeles por segundo las unidades son una de esas cosas que es conveniente poner en las documentaciones bueno lo mismo podríais poner en beli porque no siempre es lo esperable ¿vale? cuando dices voy a mover la bola la muevo 10 10 t 10 por fotograma 10 por segundo depende del refresco no depende del refresco bueno pues si lo hacemos por tiempo si vamos al concepto esencial al concepto básico de velocidad será mucho más fácil que no nos equivoquemos porque ahora sí que efectivamente estamos moviéndolo 10 píxeles por segundo o 100 píxeles por segundo o lo que sea ¿vale? para que el movimiento sea un poco ágil pues entonces tendremos que poner valores un poco grandes ¿no? en este caso fijaos 500 píxeles por segundo pues más o menos como la pantalla tiene 1000 si midéis con un cronómetro más o menos tarda 2 segundos en ir desde una esquina a otra de la pantalla porque la pantalla o sea la ventana tiene 1000 pues más o menos está 2 segundos desde una ventana a otra porque la velocidad es de 500 cuando va hacia la derecha y de menos 500 cuando viene el píxel si queréis aquí simular cosas ya como rozamientos y rebotes con pérdida de energía no perfectamente elásticos pues ya es fácil porque es decir en cuanto rebote en lugar de simplemente hacer menos V y sobre menos VI le quito un poquito quito un poco al módulo de velocidad y veríais como la bola se va frenando según rebota o podéis poner un rozamiento con el aire y hacer que la bola en cada iteración vaya frenando o sea ¿cómo haríamos eso? pues simplemente ir reduciendo la velocidad o en X o en Y o las dos según vaya pasando el tiempo ¿vale? y ya podemos podríamos ir jugando con cosas esas que no lo vamos a hacer en clase pero podéis hacer vosotros por vuestra cuenta bueno ¿qué tenemos entonces? pues ya hemos solucionado el problema base de que nuestras bolas rebotan con lo cual solo con llamar a mover tenemos una bola que está rebotando pues bueno ¿cómo hacemos que otra segunda bola salga en pantalla y rebotan? ¿qué haríamos? pues añado otra bola ¿no? igual que he puesto este private static tirar una segunda bola pues no va a ser gran dificultad ¿no? voy a meterlo por aquí antes de mover bola 2 y aquí ya ponéis lo que queráis con otras coordenadas otro radio otros colores lo que queráis la podemos dibujar la podemos poner velocidades y la podemos mover con esto ¿viste que vamos a tener dos bolas abrimos en pantalla? es buena lógica tengo dos objetos bola y les digo a los dos que se muevan pero ¿qué va a pasar? ¿por qué solo se mueve una? no más fijaros que con un paso por encima de la otra se la va borrando ¿no? porque cada bola está borrando moviendo y pintando por lo cual la impersistencia la bola que se pintó al origen luego se va borrando según la variedad pero esto no es lo importante ahora lo importante es ¿por qué no se mueve la punta? ¿qué hace el control de movimiento? un bucle ¿el bucle dónde está? en el método mover ¿no? ¿se ha acabado ya este bucle? lo que estamos viendo ahora en ventana ¿se ha acabado este bucle? ¿el que hay dentro de mover? hasta que no se acabe ese bucle esto ni empieza a detectarse cuidado con las secuencias y cuidado con el control de la programación esto tiene como una cosa que nos da mucha guerra que son los hilos aquí solo hay vinilo de programación solo estamos haciendo un main todavía no hemos empezado a conocer esto tranquilos pero como solo tenemos un hilo el control del programa o sea quien está ejecutando sentencias de Java una tras otra es Pune solo hay un punto de control y ese punto de control va moviéndose ¿dónde? pues empieza en el main y empieza a ejecutar por aquí empieza a mover y se empieza a ejecutar dentro del bucle que hay en mover y el bucle era un while forever un while hasta que la ventana esté cerrada ahí se está ejecutando pues no podemos mezclar controles cuando solo tenemos un hilo el control está donde está claro si tuviéramos dos hilos y aquí entendéis es también una buena manera de ir ya viendo por qué los hilos son necesarios en promoción esto sería más fácil porque es como un hilo que mueva la bola 1 y otro hilo que mueva la bola 2 y ahí sí que se estarían moviendo las dos bolas porque entonces tendríamos dos flujos de control independientes y cada flujo de control se puede ocupar de una bola pero hasta que veamos hilos no vamos a poder hacer esto así porque hemos hecho una lógica he hecho al verde vale he hecho al verde para que lo tengamos en cuenta esto hemos hecho una lógica que ocupa toda la CPU ocupa todo el control o sea la lógica de mover la bola no para o sea este mover esto es importante tenerlo en cuenta cuando definimos métodos este mover no devuelve rápidamente el control tarda un rato en devolverlo de hecho tarda mucho rato de hecho puede tardar eternamente en devolver el control y eso es súper importante no lo devuelve rápido de hecho puede tardar muchísimo en devolverlo entonces cambia todo el pensamiento cuando alguien se quiera con el control no está bien ni mal simplemente hay que tenerlo en cuenta si nuestro programa solo quisiera mover una bola estaría fenomenal pero si nuestro programa tiene que mueva dos o que haga más cosas además de mover bolas ya no nos vale insisto hay otra solución que es hilos creo un hilo para la bola uno un hilo para la bola dos y lanzo a los hilos ¿qué es un hilo? pues como un main o sea en lugar de tener un main tengo dos o tres o cuatro o los que necesito entonces una bola se está moviendo por su lado otra bola se está moviendo por el suyo y eso sí funcionaría pero hasta que no tengamos hilos lo que tenemos es que cambia la lógica o sea si quiero hacer esto y quiero poder hacer más cosas que mover la bola no puedo dejarle el control a la bola porque la bola se queda con el control y no me lo devuelve eso es lo que está pasando entonces uno se está llegando de ejecutar la niña de hecho si cierro la ventana empieza a moverse la bola dos pero claro ya no hay ventana para moverse la bola dos lo que ya ni se llega a ver y además como no hay ventana y el bucle se cierra cuando no hay ventana pues inmediatamente se cierra con los pares la pobre bola dos ha empezado ha vivido un poquito y se ha muerto ¿no? o sea se ha movido nada probablemente ni una sola iteración se ha dibujado una vez no se ha movido ni una iteración y se ha parado esto también determina que hacemos o que no hacemos dentro de los métodos de los objetos es muy raro lo que hemos hecho hoy es muy raro es muy raro que un método de un objeto asuma el control o sea se quede con el control y no lo devuelve eso que está pasando lo normal es que los métodos sean todos de ejecución instantánea o sea que lo llamo hace una función y me devuelve lo llamo hace una función y me devuelve lo llamo hace una función y me devuelve lo normal es que tarden nanosegundos siempre que tengáis un método que pueda tardar más de nanosegundos o que pueda tardar segundos alarma ¿vale? no quiere decir que no se pueda hacer quiere decir que hay que tener cuidado cuando lo hacen eso por ejemplo los métodos de input son así son bloqueantes cuando un método hace esto se llama un método bloqueante o sea nos bloquea el sistema hasta que ese método hace un retorno hasta que devuelve hasta cuándo pues depende por tiempo puede haber un bloqueo por tiempo puede haber un bloqueo por físicas como es este de unas bolas que rebotan o por lógicas de cuántas veces rebota para que se acabe el programa por interacción de hecho este es por interacción ¿no? hasta que el usuario no hace clic en la X en la ventana este bloqueo persiste se puede haber muchos tipos de bloqueos pero en general son peligrosos es lo que os decía las entradas ¿no? las entradas de consola de teclado es bloqueante tú haces una lectura de teclado de consola y hasta que el usuario no mete datos y pulsa enter esa lectura no te devuelve el control entonces está bien si no tienes nada que hacer hasta que el usuario no meta nada pero si quieres seguir haciendo cosas mientras el usuario no mete nada no te vale entonces hay que tener cuidado con las operaciones bloqueadas como si les suelen ocurrir en varios casos hay que desvincularlas para ver si nos valen o no nos valen o hay que hacer otra cosa que no sea bloqueado en este caso entonces sin hilos si no tenemos hilos o todavía no sabemos cómo sabirlos ¿cómo resolveríais este problema? hay que desmontar un poco lo que tenemos ¿no? fijaos cómo está mover esto es mover pues hay que desmontarlo si dejamos dentro de mover este bloqueo de control o sea este guay no tu ventana cerrada que básicamente es el centro o la raíz del problema no podemos solucionarlo o sea mientras la bola cuando esté rebotando no hay nada o sea nada no podemos hacer nada entonces ¿qué tenemos que hacer? desmontar esto llevarnos el control al problema principal y que la bola no se mueva por completo es decir que no haga todo el movimiento con el hueco que haga un pequeño movimiento de hecho podríamos hacer que se haga un fotograma o sea podríamos convertir este tema de mover la bola en mover un fotograma la bola y así desde el programa principal sí que podemos hacer este tema de bueno y cero muevo una bola muevo otra corro una bola corro otra muevo una bola muevo otra dibujo una bola dibujo otra ¿sí? ¿lo veis? pero veis que estamos obligados por las circunstancias ¿esto es correcto? sí pero es bloqueado ¿nos vale porque es todo lo que queremos hacer en la semántica en la funcionalidad de nuestro programa? lo dejamos ¿no nos vale porque lo que queremos hacer en nuestro programa es más cosas mientras cada bola se está moviendo? entonces nos lo tenemos que llevar a la altura digamos de programa entonces voy a dejar voy a dejarla aquí ¿vale? para acordarnos puse toda esta idea y vamos a hacer otro método de mover que no sea bloqueante voy a llamarle mover dos ahora vemos que no hará falta pero de momento para que no me des error obviamente me da el error porque no puedo definir el mismo método dos veces con la misma cabecera ¿no? con la misma sintaxis ¿vale? ¿qué sería mover no bloqueante? sería un mover en el que simplemente movemos un poquito de tiempo ¿no? o sea esto del tema del tiempo que hemos hecho aquí podríamos hacer un de hecho voy a ir copiando un poco las cosas que necesito de abajo tiempo ya hemos visto que lo de la espera y el FPS solo era para sacar a pantalla pero realmente no lo voy a necesitar con el tiempo me vale ¿entonces qué hago? quito el bucle o sea el bucle no lo voy a hacer dentro de la bola o sea la bola no se va a encargar de repetir el movimiento simplemente va a hacer un movimiento pensar en el esquema o sea en lugar de repetir todo esto que el movimiento sea solo un movimiento y de hecho hasta la espera me la voy a quitar de ahí o sea no voy a hacer que espere voy a hacer simplemente que y fijaos lo fácil que si solo hago un movimiento que es borrar estoy copiando el while pero ya solo queda con lo que me interesa ¿no? mover y lo mismo con SETI copio lo vais a copiar y pegar cuidadito que siempre es fácil no acordarse de hacer alguno de los cambios ver los choques los choques los voy a copiar directamente que es igual ya copio el dibujado ¿sí? estoy redefiniendo o sea esto no es que hay que hacer lo siempre es que según como lo observes según como lo veas según como lo diseñes puede tener sentido hacerlo de una manera o hacerlo de otra por eso me interesa como os he dicho muchas veces ya no solo el código que nos queda al final sino como llegamos a ese código del final por donde pasamos como evolucionamos para llegar a ese código del final vale fijaos que ahí el único elemento un poco digamos variable de todo este método que acabamos de hacer es ese concepto de tiempo ¿por qué es 0,01? podría ser cualquier otro bueno pues vamos a aprovechar ese concepto y vamos a decir venga nosotros no nos ocupamos el tiempo que nos lo pasen y ahora sí que le puedo llamar ya mover ¿sí? o sea que me digan me tengo que mover lo correspondiente a cuánto tiempo a 0,01 segundos vale pues eso es lo que hago pues que ya tiene otro concepto o sea ya la semántica del método si quisiéramos documentarlo y vamos a aprovechar para documentarlo porque nos va a ayudar a entender la diferencia entre uno y otro perdón eh que ya acabo eso sería el método de abajo sin embargo el método de arriba sería 9 de la bola un tiempo indicado y esto ya no es bloqueante entonces ya lo dejamos por ahí completar esto con las dos bolas ¿vale? rehacer el código para que el bucle ahora se encargue del programa principal y que el programa principal sea capaz de ir moviendo a una bola y a otra y viendo si así si conseguimos que las dos bolas se muevan a la vez y el jueves seguimos con eso os mandaré alguna cosita más para luz gracias chicos feliz semana nos vemos el jueves gracias gracias Gracias.